Comenzaremos con diagnóstico actual de reflujo gastroesofágico por el doctor Frey Rodríguez. El doctor Rodríguez es especialista en medicina interna de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialista en gastroenterología de la Universidad CES y actualmente docente de gastroenterología del posgrado de dicha universidad. Bienvenido doctor Rodríguez y adelante. Muchas gracias, buenos días para todos. Es un honor para mí poder participar en este tercer curso de gastroenterología en cuidado primario. Agradezco a la organización del Congreso por invitarme y en los siguientes minutos voy a desarrollar de manera concreta el abordaje actual de los pacientes con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, la prevalencia a nivel mundial ha venido aumentando en los últimos años, como siempre nos basamos en estadísticas americanas, en 1999 teníamos una prevalencia tan baja como el 10% y que ha venido aumentando en los últimos años y en el 2014 alcanza a ser el 30% en los Estados Unidos. En Colombia, el doctor Páramo Hernández hicieron un estudio de la prevalencia en cinco ciudades capitales, encontrando para nosotros una prevalencia del 11.98%. Estos datos fueron evaluados en la revisión sistemática y metanálisis por el doctor Nirwan y nos ubica a nosotros como con una prevalencia intermedia en comparación con otros países, teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay países con prevalencias tan altas como Brasil, que llega a alcanzar a tener prevalencias entre 35 y 38%. ¿Por qué es tan importante tener estos datos? Y en Estados Unidos son muy juiciosos llevando los costos de cada enfermedad y han encontrado que para esta enfermedad pueden llegar a gastar en el año hasta 24 mil millones de dólares y un porcentaje muy importante depende de los costos en el uso de IVP. Necesitamos tener muy claro cuál es la definición. En el 2016, en el consenso de Montreal, se definió como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de síntomas molestos y o complicaciones secundarias al reflujo de contenido gástrico al esófago. Esto genera un aspecto muy amplio a nivel de la clínica, pero gracias a los últimos avances en los métodos diagnósticos, nos ha permitido cambiar el paradigma del diagnóstico, no sólo basándonos en la parte clínica, sino ya poder objetivizar de una mejor manera el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto nos permite, pues al haber, tener un enfoque en el diagnóstico moderno y escanolado que nos va a llevar a tener unas mejores evaluaciones y por supuesto definir unos mejores tratamientos. Inicialmente, se consideraba la enfermedad por reflujo gastroesofágico como el ácido. Lo único que nos generaba la alteración era la exposición del esófago al ácido. Pero este contenido gástrico contiene más cosas. Hay un microbioma, está la pexina, están los ácidos biliares y cada uno de ellos va a generar diferentes alteraciones a nivel de las proteínas de estrés con una depresión de las mismas, puede activar sustancias reactivas al oxígeno, activar interleuquinas y generar una serie de daños que todo sumando uno a uno es lo que nos va a dar tanto las manifestaciones clínicas como las manifestaciones endoscópicas de la enfermedad. Asociado a esto, tenemos que tener en cuenta que se ha identificado que si tenemos una disfunción del esfínter esofágico inferior, esto puede conllevar a que tengamos mayor contenido de reflujo gástrico. La hipersensibilidad esofágica es algo que viene en aumento y nos da otras herramientas de manejo que más adelante se explicarán. Las alteraciones en la peristalsis esofágica también van a generar una dificultad en la aclaranza, en el limpiado, en el barrido de ese reflujo ácido y por consiguiente mayor exposición del ácido y más daño a nivel de la mucosa. La integridad del esófago es importante, por eso en los pacientes que tienen hernia y atal, todas estas alteraciones estructurales también pueden llegar a favorecer. La obesidad con el aumento de la presión intagrástrica es otra de las manifestaciones. La alteración en la saliva como en la enfermedad de Jogren y pacientes que tengan alteraciones en el vaciamiento gástrico, todo esto puede llegar a generar alteraciones. Entre los síntomas asociados a la enfermedad por reflujo, los catalogamos en dos grandes grupos, los típicos y los atípicos, teniendo como típicos la pirosis y la regurgitación que son los básicos. Pero existen los atípicos que los podemos acuñar hacia la enfermedad por reflujo, pero pueden ser manifestaciones de otras enfermedades como la tos, la disfagia, la odinofagia, la sensación de cuerpo extraño, erosiones dentales, dolor torácico y disfonía. Es por eso que en el consenso de León, en el 2017-2018, en cabeza del doctor Praca-Yahuali, se llegaron a las conclusiones para un diagnóstico moderno y más certero de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este consenso modificó algunas cosas de los consensos anteriores del Porto y Montreal, en los cuales se basaba el diagnóstico en la clínica, aplicando alguna serie de cuestionarios en la respuesta a los IVP y en los hallazgos endoscópicos y solo utilizando las pruebas de fisiología como la pHimetría esofágica 24 horas en los pacientes refractarios. Ya en el consenso de León empezamos a tener otras herramientas y empieza a cobrar mayor importancia la monitorización ambulatoria de pH esofágico con impedanciometría, la manometría esofágica, la impedancia de la mucosa y por supuesto la endoscopia con toma de biopsias. Como ya les expliqué, entonces previamente se utilizaban un diferente grupo de cuestionarios, cuestionarios muy sencillos que tienen 12 preguntas, pero hay cuestionarios como el de Jared Scott que puede llegar a tener hasta 75 preguntas. Eso viene dificultando el diagnóstico desde la parte clínica. En una revisión de un gastroenterólogo experto, se puede considerar que la sensibilidad de una buena anamnesis nos da una sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo del 70% con una especificidad del 67. La prueba de inhibidora de bomba de protones es un paradigma que hemos venido cambiando debido a que tiene algunas limitaciones para su diagnóstico y no tiene una… es regular la correlación con los diagnósticos objetivos de enfermedad por reflujo en comparación con endoscopia, con los hallazgos típicos de enfermedad por reflujo y los hallazgos en peachimetría, teniendo una sensibilidad del 71% y una especificidad del 44%. ¿A qué se le conoce como prueba de inhibidor de bomba de protones? A una dosis de someprazole de 40 miligramos día por cuatro semanas. En este tipo de pacientes, en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo, la respuesta puede ser aproximadamente del 70%. En los números IVOS, en los que tenemos una endoscopia normal, del 49%. Y en los pacientes en que tenemos una peachimetría y una endoscopia normal, la respuesta a esta prueba puede ser tan baja como del 35%. Es por eso que se realizaron este metanálisis en el cual llevó a comparar cuál es la respuesta al uso de IVP, dependiendo las características tanto endoscópicas como de la respuesta A y los hallazgos en las peachimetrías y objetivizando la enfermedad por reflujo. Encontrando que los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo comprobada, la curación de la esofagitis se puede llevar hasta un 83% en comparación con el placebo, teniendo un número necesario a tratar de 1.8%. El alivio de la pirosis en los pacientes con y sin esofagitis puede ser del 56% con el uso de IVP versus el placebo. Y en los pacientes con el alivio de la pirosis puede llegar a bajar a 39% con el uso de IVP en comparación con el placebo en, ojo, teniendo en cuenta que no tengan esofagitis. Al igual que el alivio de la regurgitación. En la respuesta a los síntomas atípicos es diferente, la mejoría del dolor torácico en los pacientes con ERGE objetivo es muy buena, el 74% en comparación con los pacientes que tienen dolor torácico sin ERGE objetivo, o sea que no lo hemos documentado por una prueba de peachimetría, teniendo un número necesario a tratar tan alto como de 16.100% y ser muy equivalente a la respuesta al placebo. La tos crónica con un ERGE objetivo puede mejorar en un 33% versus un 9% en el placebo, pero en la tos crónica sin ERGE objetivo puede ser, es muy equiparable al placebo. Y al igual para algunos síntomas como el reflujo laríngeo, donde el placebo antes tiene mejor respuesta que el uso de IVP para que lo tengamos en cuenta. Los hallazgos endoscópicos que concluyen el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico son las esofagitis C y D de la clasificación de Los Ángeles, en las cuales vemos unas erosiones grandes, más de 5 milímetros, que llegan a confluir en la parte más distal y tener menos del 75% de la circunferencia comprometida, a diferencia de la D que compromete todo a la circunferencia. También podemos tener estenosis péptica, que es otra de las complicaciones, y la presencia de esófago de Barrett. Teniendo en cuenta que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que está comprobado, solo un 30% pueden llegar a tener alteraciones en la endoscopia, y los pacientes que han tenido respuesta al IVP, solo un 10%. Bueno, para mí, hoy en día, una de las ayudas que nos puede dar la endoscopia, no solo en el diagnóstico y los cambios que se presentan a nivel del tercio distal del esófago, es muy importante que nosotros veamos y cataloguemos la válvula antirreflujo, por medio de la clasificación de HIL. Esta clasificación nos permite definir cuánta, qué porcentaje o qué diámetro del esófago es infradiafragmático, teniendo en cuenta que lo normal es que es de 3 a 4 centímetros, y eso nos daría una clasificación HIL 1. La clasificación HIL 2 va para los pacientes en que este esófago infradiafragmático es menor de 3 centímetros. Y consideramos anormales o patológicos y que se pueden relacionar de manera significativa con el riesgo de generar una enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando son los tipos 3 y 4, como en este caso la ausencia de flap valvular, que ya no vemos esto acá, y tiene una unión esófago-gástrica todo el tiempo abierta. Y la grado 4, que es un hiato diafragmático muy abierto con una hernia muy evidente, teniendo una correlación casi 2.5 veces más para la posibilidad de tener enfermedad por reflujo. La monitorización ambulatoria por reflujo es el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un procedimiento incómodo, pero para los pacientes necesario, en la cual nosotros vamos a evidenciar por unos cambios de impedancia, podemos llegar a localizar dónde está el reflujo y también asociarlo a los cambios en pH y determinar qué tipo de reflujo es el que está presentando el paciente. Tiene unas indicaciones básicas, entonces es la persistencia de síntomas sugestivos de ERGE y en los que no tenemos una endoscopia que no fue diagnóstica o que tenemos síntomas atípicos o que necesitamos una evaluación prequirúrgica o que hay una persistencia de síntomas después de la cirugía o persiste con síntomas después de manejo con IBP. Debemos realizar una pachimetría esofágica en este tipo de pacientes 24 horas. Hay algún grupo de pacientes que se escapa de esto en los cuales ese día que le realizaron la manometría fue el mejor día de su vida, no sintieron reflujo, no tuvieron ningún inconveniente. Entonces, hay una tecnología que está próxima a llegar al país que es la cápsula inalámbrica en la cual podemos tener unas mediciones de 72 a 96 horas que pueden llegar a mejorar la sensibilidad del examen hasta en un 10% para llegar al diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los pacientes en los que ya tienen y les hemos documentado enfermedad por reflujo porque tienen esofagitis, porque tienen barret, porque tienen complicaciones como estenosis péptica o tienen una pachimetría previa, en este tipo de pacientes debemos hacer la pachimetría esofágica con IBP a una doble dosis para poder llegar a controlar y definir cuál es el manejo de hechos. ¿Qué es lo importante del estudio? Que tiene que tener una seguridad para su diagnóstico. La localización del esfínter esofágico inferior debe ser realizada por manometría esofágica de alta resolución para tener una adecuada localización 5 centímetros proximal al esfínter esofágico. Tenemos que tener un adecuado registro de los síntomas porque la correlación sintomática es muy importante. Hay que suspender el uso de IBP los últimos siete días para que no tengamos alteraciones en los resultados. No deben haber cambios en hábitos alimentarios ese día. El paciente tiene que consumir lo que siempre consume y aún más comidas que le molestaban usualmente las tiene que hacer ese día. No debe consumir muchas veces porque el software borra unos periodos en el análisis después de cada comida. aproximadamente son dos horas lo que tiene. Entonces, si los pacientes consumen seis veces en el día, vamos a disminuir el tiempo de análisis. Y mínimo deben ser 16 horas. Teniendo en cuenta esto, pues esta es la clasificación hacia la cual vamos y resumimos todos los hallazgos. Entonces, evidencia conclusiva de enfermedad por reflujo gastroesofágico patológico. Como les dije, los cambios a nivel de lo que podemos encontrar en la endoscopia, el esófago de barrio, lo que ya les había mencionado. En la pH impedanciometría, que tengamos un tiempo de exposición al ácido mayor del 6%. Pero hay evidencia inconclusa. Si tenemos una esofagitis grado A o grado B, o si el tiempo de exposición al ácido está entre 4 y 6. En ese caso, tenemos que aportarnos o soportarnos en el diagnóstico en otras cosas, como la histopatología, la microscopía electrónica y la impedanciometría de la mucosa. Además, hay algunos otros datos que nos puede dar la pH impedanciometría, como la asociación sintomática, el número de reflujos, que si ya son mayores de 80 reflujos en 24 horas, nos pueden ayudar, la impedancia basal nocturna y el índice PCPW, que ya les voy a explicar más adelante. De acuerdo a eso, entonces, podemos dar como más fortaleza a este diagnóstico. La manometría esofágica de alta resolución también nos va a ayudar, dando algunos datos, como una hipotección del esfínter esofágico inferior, la presencia de hernia natal y la hipomotilidad. La impedancia basal nocturna, mide 10 minutos en el momento en la noche, donde no hay cambios de eglosión y si está, lo normal es que sea por encima de 2.292 kiloovnios. La última actualización del software, por lo menos el que tiene Medtronic, nos permite tener una impedancia basal nocturna y nos ayuda en el diagnóstico. Este es el índice PCPW, que es un índice en el que mide unas peristalsis que se presentan después de que los pacientes han presentado un reflujo, como lo vemos acá, y aquí presenta una deglución. Si es mayor del 61%, es considerado como normal. Esta es la cápsula Bravo que les había comentado para tener una monitorización inalámbrica por 48 a 96 horas, donde podemos medir algunos cambios. Aquí por lo menos en el día 1 no hubo tantos cambios, pero vemos que a lo largo del tiempo nos mejora la sensibilidad. En este caso, vemos que en el día 4 es cuando se presentaron las alteraciones. Una cápsula que se fija a 6 centímetros de la unión esofagogástrica por vía endoscópica sin ninguna molestia y nos puede, como ya les había explicado, mejorar hasta en un 10% el diagnóstico. La manometría esofágica alta resolución, cuyo objetivo es evaluar la motilidad esofágica, nos va a dar una serie de medidas que nos van a ayudar. Está indicada para la localización del esfínter esofágico inferior, para la exclusión de trastornos motores, para la evaluación de la función peristáltica. Y hoy en día, ahí nos ayudan en la morfología y en determinar cómo es la unión esofagogástrica. Según las recomendaciones de Chicago 4, tenemos tres tipos de unión esofagogástrica. La tipo 1, cuando la unión está al mismo nivel, la crura diafragmática que el esfínter. La tipo 2, cuando tenemos una distancia entre 1 y 3 centímetros, como en este caso. Aquí está el esfínter esofágico y aquí está la crura. Esta es la tipo 2 y la tipo 3, cuando hay una hernia diatal definitiva. En este caso tenemos una distancia de 6 centímetros entre el esfínter esofágico inferior y la crura, que hace el diagnóstico de una hernia diafragmática. Otra de las medidas que podemos llegar a tener es la integral de contracción de la unión esofagogástrica. Por medio de esta herramienta podemos llegar a determinar qué tan buena es, y no sólo en la presión del esfínter esofágico inferior, sino nos da unas medidas adicionales que nos son muy útiles para determinar si existe o no riesgo de enfermedad por reflujo. Y otra de las cosas son las alteraciones en la motilidad que pueden llegar a presentarse y una de ellas, la que más vemos en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, la motilidad esofágica inefectiva. Teniendo en cuenta, pues entonces vamos a tener este tipo de alteraciones, motilidad esofágica inefectiva, lo que ya les había explicado, la presencia de hernia y cada una de ellas. Otro de los, ya para terminar, que viene a futuro, es el uso de la impedancia de la mucosa esofágica, que nos ayuda a dar una seguridad en el diagnóstico de la enfermedad, sin tener la necesidad de tener una monitorización por tanto tiempo y nos ayuda a excluir otras enfermedades. Yo creería que, según el doctor Baez, él plantea que a futuro va a ser el único, la única forma de diagnóstico y que nos va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a los pacientes. Y la toma de biopsias, que es otra de las opciones, pero lastimosamente no todos los patólogos son expertos en lograr identificar cuáles son las características de la enfermedad por reflujo. Y aquí les plasmo alguna de ellas, como la dilatación de los espacios celulares, la presencia de neutrófilos intraepiteliales o sinófilos en la membrana basal y también el compromiso, la hiperplasia de la parte basal. Teniendo en cuenta todo esto, se quedaron los fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en los cuales, de acuerdo a cada uno de los resultados de los diferentes métodos diagnósticos, nos van a clasificarlas a los pacientes en cuatro tipos, cuatro o seis tipos dependiendo. Entonces, los pacientes que tienen una exposición anormal al ácido y que tienen una asociación negativa van a ser llevados a una manometría esofágica y si es normal, podemos hacer un diagnóstico de pirosis funcional. Los pacientes en los cuales tienen un tiempo de exposición al ácido normal con una asociación positiva, los podemos clasificar como hipersensibilidad al reflujo. Y los que tienen un tiempo de exposición anormal al ácido elevado, van a ser los que tienen una enfermedad por reflujo no esofágico, no erosiva, si no tienen alteraciones a nivel de la endoscopia. Y al igual que en los pacientes que tienen o previamente o tienen alteraciones, o se les ha confirmado la enfermedad por reflujo o tienen alteraciones a nivel de la endoscopia o la peachimetría. Entonces, ya para terminar las conclusiones, entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico es multifactorial, la peachimetría esofágica 24 horas con hipensiometría sin tratamiento es el estándar de oro para el diagnóstico, la endoscopia normal no descarta el diagnóstico, la clasificación de GILA deberíamos hacer en cada una de las endoscopias que nosotros realizamos y la manometría esofágica de alta resolución va a empezar a ganar muchos puntos en la evaluación de la unión esofago-gástrica y para mí el método de diagnóstico ideal sería el que con el estudio endoscópico nosotros podamos llegar a determinar cómo está la unión esofago-gástrica, cómo se van a ver las alteraciones y poder definir si la paciente tiene o no enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es todo, muchas gracias, el Hospital Pablo Tobón Uribe y el San Vicente son las dos instituciones en las que trabajo en Medellín, estoy muy orgulloso de pertenecer a ellas. Muchas gracias.